Elonga, soy M.Bad, en el primer episodio de Bully. En nuestro pasado episodio sello, habíamos conocido a Jim Hopkins, el nuevo integrante de la Academia Bull World, y a un montón de personajes principales y secundarios, al director Carl Snitch, a nuestro nuevo mejor amigo Guy Smith, que definitivamente no nos va a tensionar. También conocemos a los Bullies del colegio, y a Russell, el más grandote de todos. Y desde ahí, ya continuamos. Ahí aparece en el mapa la primera misión, sin contar la introductoria. Y lo tenemos que hacer porque todavía no tenemos tiempo. Sí, sí, el tiempo está detenido. Oh, no, 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 no. Hey, Jimmy, déjame mostrarte las rondas. Ahí está nuestro mejor amigo, que nos va a mostrar un poquito de la Academia. Eso es Russell's locker. Sabes, el gran ape que casi te colocó en el hospital. Ahora nos van a mostrar las mecánicas para agredir o no agredir a cualquier personaje. Acá le vamos a dar unos centavos a Russell para que no nos golpee. Mecánica que jamás vamos a volver a usar. Y ahora yo soy siempre un defensor del mouse y teclado. Yo creo que es superior a un control en casi todas las situaciones, menos en esta. Acá tenemos un minijuego que hay que hacerlo girando al mouse con un control seguido con el analógico. Y a mí me sale fácil porque ya lo hice millones de veces. Pero es muchísimo más fácil con un control. Hay dos cosas que con el teclado se dificultan. Esta es una. Y la otra es andar en bicicleta. Cuando llegue el momento les voy a explicar por qué. Y este es el motivo por el cual estoy jugando en el idioma original. No pongo ni los subtítulos en español. Paul King. O sea, los perceptores en español los pone como monitores. A mí si me dicen que me persigue un monitor, imagino un televisor que viene a atacarme. No imagino un directivo del colegio. Bueno. Aquí estaba mostrando la cama en primera persona también. Un pelemita con el mouse. Pero eso es cómico, no es un game pelema. Bueno, acá está esta cosa llamada Eunice. A ver qué pelema tiene. Este es un pelema que nos incumbe de vuelta porque estamos en el tutorial. Tenemos que recuperarle los chocolates a la cosa esa. ¿Tienes problemas o algo? Ahí está. ¡Déjame lo que te has hecho, Jimmy! Lo tienes de pibes y podemos usar lo que aprendimos, ¿no? Por las buenas, pedírselo. Pero acá me quiere dinero y nosotros no damos dinero a Getty's. No somos una maldita ONG. Así que dámelo, te dejo comer sin silla. ¡Wow! ¡Aquí este estúpido chocolate! ¿Te gustas un espíritu pequeña escuela, ¿no? ¿Eso me hace sentir fuerte y fuerte? ¡Pero bien, señor! ¡Eso es un problema! ¡Ah! Enidia, me he pensado si las girls... ...en la gente... ...a nadie más lejos. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Quieres salir? ¡Sheesh! ¡Lo recuerdo siempre! ¡Hola Jimmy! ¡Vamos a la Calfa! ¡Te mostraré quién es quién! ¡Gracias! Feeding time at the zoo. Ok, here's the deal. Over there we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to the class. Let's go. Let's go. A partir de ahora, desbloqueamos las clases. Y somos esclavos del tiempo. Una banana. Un micaño. Bien, la primera clase de química. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, bien. Clásica. Cuidado por seguir mis instrucciones precisamente, como vamos a trabajar con químicos volátiles hoy. Química es bastante fácil. El orden, estoy bastante seguro que siempre es el mismo de los botones que hay que apretar. Lo único que puede que tengan problemas de frames y el botón como que no está donde la pantalla lo muestra. Ustedes lo apretan justo y les marca error. Tendrían que apretarlo antes o después. Tendrían que evaluar la situación en el momento. Y por pasar la primera clase de química, ya tenemos desbloqueado los cuetes. A los pocos minutos empieza la segunda clase. Hay dos clases por día. Así que vamos a ver un poquito de la zona principal de Bulbor. Como ven, hay elección presidencial. Hay dos candidatos. Ernest, el nerd. Y Ted, que seguían los deportistas ahí. Y al parecer toda la campaña de Ted es ir en contra de Ernest. Y toda la campaña de Ernest es, como decirlo, de superioridad racial. Si ven el logo de la E de Ernest es muy parecido al logo de cierto dictador. Bueno, aparte de eso tenemos dos lugares para guardar. Acá en la oficina principal y en nuestra habitación. Y también al entrar en esta sala, agarré un coleccionario en el piso. Una de las 100 gomitas del juego. Otra cosa que yo me olvido cada tanto. Acá hay una tienda que vende todo temática de colegio, supongo. Pero aparte de eso, para sacar el 100% del juego hay que comprar todos los ítems de todas las tiendas. Y esta como está acá, uno capaz que se olvida que está. Permítame, estoy reciclando. Y ahora cuando marque la una, empieza la segunda clase, que bueno, la voy a mostrar nada más. Porque es inglés. Tan tan tan. Bueno, en realidad sería el lenguaje. Porque depende del idioma que jueguen, esta clase cambia acorde. Y es, yo diría que sin duda, una de las más difíciles. Las recompensas son una mierda. Así que si la dejan para el final, no pasa nada. Y bueno, pasarla así nomás, me parece que es imposible. O buscan en internet las respuestas. O se anotan en una hoja las opciones y las van sacando con tiempo, ¿no? Yo en consola lo he jugado en español. Acá empecé a estar en inglés. Y bueno, tenemos que formar palabras con estas letras que tenemos acá. Y bueno, en mi experiencia, no importa el idioma, siempre es imposible. Lo que sí, no hay que sacar todas las palabras. Hay que hacer un 70%. Por lo menos, eso es bueno. Y por supuesto, es por tiempo. 3 minutos nada más. Ahí tenemos. Mowl. ¿Qué más? Well. Ah, para allá. Oh, lechuza. Y bueno, este ahí llegue. Pero ven, podría anotarme en las que hice. Y tranquilo, ir buscando el resto. Igual hay otras palabras. Como meo, lelo, lol. No. Si, si. Uy. No tengo. Lo hablo. No tengo. No tengo. No tengo. Venga James, aplique usted algo más que más. La data de la mierda. Igual también sirve porque hay un ítem que se desbloquea al fallar test clases o al faltar a test clases. Así que ahí hay una cosa más. Bueno, vamos a otra misión. Perdón, parece que le enseño un poco a este cabeza de hostia. Primero lo bardeo, porque yo nunca creo primero. Igual todavía es un poquito aburrido pelear porque se pueden desbloquear más combos, más habilidades. Nada, me cansé de pelear. Vamos a buscar la ayuda. He pasado de largo. Sirve igual. Siguiente misión. El set up. He didn't hear so much. Quiero que te deshacen de este nonsensio, Hopkins. Quiero que te comportes tú mismo. Puedes aprender algo. Bien, ¿puedo ir ahora, señor? En tu camino. Hey, te vi a la pestaña de la pestaña, tío. ¿Qué? ¡Cantando! ¡Maldita tú, nuevo niño! Esto es lo que hacemos para enseñar a los niños aquí. ¡Vale a no! ¡Vale, chico! ¡Vale a mí! Más vale que paese si querés seguir comiendo con la mano. Ahora la excusa de este Davis es atacar a Jimmy porque está hablando con el director. Me parece que, por más que le pegue, más estúpido no lo puedo hacer. ¡Uh, Peter! Especial eso porque Peter no lo parece casi nunca. El modelo normal. ¡Uh, me hizo justo lo que yo quería hacer! ¿Vamos a reciclarlo? No, no se resiste señor! ¡Chega Seve! Ah, no fue mi intención hacerle ese tacle, de hecho creí que todavía no lo podía hacer, buenísimo, acá podés patir el tacho, que hay un coleccionario que lo dejamos para mucho después La tapa del tacho es bastante útil, como armar, nego de mierda, dejame agarrar la tapa, a ver si, a ver si, decías, descachetada que le da Y así es como te quedas sin nudo Bien, bien, ahí lo podemos humillar Y a este lo agarramos A ver si lo puedo tirar contra la pared No estoy pudiendo Buah, salió eso de vuelta Davies Vení, vení que te quiero decir una cosa No, no tengas miedo, vení Ups, equivocé de botón Ahí ven que la tapa rebota A la mierda el Davies Y la recompensa de esta mención Es la resortea Un arma a distancia inlimitada Es hermoso Y bueno, ya vamos terminando este episodio Voy a guardar Y listo Primero vamos a ver El status Ahí ven que pasamos química Y fracasamos en inglés Y otra cosa que pueden ver acá Es qué clase sigue después de qué clase No sé si está bien el orden de los días Pero bueno Siempre después de química Viene inglés Después de arte Viene gimnasia Así sucesivamente Y abajo Tenés los respetos Que bajó un poquito De los bullies Y otra cosa Que en esta misión Había aparecía el nombre Davies ¿No? Que no lo crearon Para la misión En este juego Todos los personajes Que veas Tienen nombre Por eso Nunca vas a ver NPCs duplicados Como pasaba En los primeros GTA T de Vice City Salanderas Que podía haber peatones Iguales Bueno Esto en este juego No pasa jamás Ahora antes de terminar En frente de la habitación De los bayones Está El de las mujeres Donde hay Rositas ilimitadas Voy a agarrar Todas las que pueda Que son 10 Porque puede Que las necesite Y ahora Va a pasar Otra cosita Ahí A partir de Las 7 De la tarde Jimmy se puede Ir a dormir Hasta creo que Las 8 Del otro día Si no lo sabes Podés seguir Volvideando Hasta las 11 De la noche Que empieza El toque de queda Y cualquier Autoridad que haya Te va a quedar A tapar Y después A las 2 De la mañana Jimmy simplemente Se desmaya Así que Técnicamente Este juego Todo el tiempo Por tiempo Que mal Bueno Otra cosa que decirles Acá en la habitación De los bayones No hay autoridades Así que Te podés cerrar Las pillas Con todo Tirarles con el matafuego En la cara Y no pasa nada Y listo En la descripción De video como siempre Links a todos Mis sociales Un link a mi programa De radio Insertcoin No se olviden Que todos pueden estar En vigencia o no Y nos vemos El episodio que sigue Be happy Be... Gracias por ver el video.